El acuerdo estratégico firmado la semana pasada entre Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA y la empresa naviera argentina Fluvio Mar buscará consolidar un control de dicha hidrovía como un medio geoestratégico para dominar a la región lo cual ha sido admitido en no pocas oportunidades por las autoridades venezolanas. Aunque no se ha definido bajo qué bandera navegarán las embarcaciones de la nueva empresa venezolana argentina Fluvio Alba su circulación por la hidrovía Paraguay-Paraná despierta muchas suspicacias. La hidrovía Paraguay-Paraná es un programa definido sobre la base de una estrategia de transporte fluvial a lo largo del sistema hídrico del mismo nombre en un tramo comprendido entre Puerto Cáceres, Brasil, en su extremo norte y Puerto Nueva Palmira, Uruguay, en su extremo sur. El área de influencia de la misma es de 3.500.000 kilómetros cuadrados. Desde Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira tiene 3.442 kilómetros de vía navegable de los cuales 567 kilómetros son aguas exclusivamente paraguayas.